Hola que tal mis amigos de youtube, bienvenidos a un vídeo más, bienvenidos a su canal de las pitahayas y yo soy Elvis Carrera y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las diferentes variedades de pitahaya si bien es cierto en el mundo existen ya más de 300 variedades y día a día se siguen descubriendo nuevas variedades silvestres siguen saliendo nuevos híbridos, nuevas combinaciones genéticas y bueno estoy seguro que en estos meses ya del año 2022 en el Perú vamos a sacar muchos híbridos más, no solo yo sino también algunos más colegas que se dedican a este hermoso cultivo también comentarles que gracias a Dios hemos logrado traer estas variedades, acá tenemos más de 50 variedades en sí, en el campo contamos con más de 100 variedades de pitahayas de diferente color, diferentes flores, diferente sabor, diferentes grados brics y bueno hoy les quiero mostrar algunas de estas variedades que están ya disponibles para la venta para cada uno de ustedes que quiera seguir aumentando la diversificación de la pitahaya en su campo estas variedades, todos estos esquejes son esquejes maduros, no son que yo les he sacado de mi campo porque míos recién están en crecimiento, son importados, son traídas directamente desde Brasil así que hoy vamos a mostrar cada uno de estas y bueno vamos a ver la calidad de los esquejes sin nada más que decir empezamos por acá presentamos la variedad Royal Red es una variedad que se siembra bastante allá en Brasil es de pulpa roja y bueno es una variedad comercial lo cual también se puede sembrar a gran escala acá en el Perú luego por acá tenemos una variedad muy hermosa Camaleón esta variedad es de pulpa de dos colores al centro un poco blanco y a los costados más rojo intenso de buen sabor también en los próximos vídeos vamos a estar haciendo un vídeo exclusivamente para cada variedad donde pueda mostrar fotos de la planta, de los frutos para que tengan conocimiento más de cómo se comporta o cómo es la descripción de esa variedad bueno seguimos con las variedades más que todo acá también hay variedades de colección esta Camaleón yo lo considero como colección aunque es rica pero no es autofértil hay que polinizar entonces este para gran escala no es tan bueno bueno por acá presentamos a la famosísima variegata una de las más finas pitahayas en el mundo considero yo ¿por qué? porque tiene un esqueje no muy común el esqueje es amarillo en algunos lados amarillo y no es que tenga una enfermedad sino es así su característica amarillo o blanco acá vemos un esqueje más maduro es de dos colores ahora el fruto el fruto también sale así de dos colores la cáscara como arcoiris es una variedad muy bonita por acá tenemos la asunta 5 esto ya es este viene en injerto vemos que el injerto está macizo ha pegado incluso ya por acá está saliendo algunos brotes la asunta 5 es la creación de Edgar Valdivia un peruano que está en Estados Unidos que ahora ya sacó la asunta 6 es algo increíble de flor este como la Connie Mayer flor morada la fruta rica esta asunta 5 es un híbrido un híbrido entre la atricia y otra variedad que no me acuerdo pero bueno acá tenemos la atricia también esta es la atricia una variedad también muy rica es una con ponis por acá tenemos la variedad catarina otra variedad también muy buena y por acá tenemos la familia del American Beauty que es la Purple Huss el esqueje se parece al American Beauty tiene dos espinitas por acá son esquejes maduros como podemos ver acá estos hay buena cantidad así que miren la calidad de los esquejes macizos están disponibles disponibles todos estos disponibles por acá tenemos la Pink Flesh otra variedad también que está dando que hablar en muchos lugares es una variedad auto fértil de buen sabor de pulpa media rosada auto fértil tenemos en injertos disponibles por acá tenemos la Connie Mayer Connie Mayer una variedad muy bonita por su flor es este muy requerida tenemos también en cantidades disponibles nuestros precios han bajado a diferencia de unos meses atrás que estaba un poco elevado pero ahora por navidad estamos dándolo de oferta a Connie Mayer en cantidades por acá tenemos la Sugar Dragon Sugar Dragon una variedad dulce de buen sabor y por acá también tenemos la variedad Dark Star también familia o hermanos o primos si no me equivoco del American Beauty de buen sabor la Dark Star esquejes maduros de buen tamaño buen tamaño por acá tenemos la variedad Delic variedad Delic también de muy buen sabor pulpa rosadita similar a la variedad Graffiti por acá está la Isis Rosa es una es como si fuera una Golden pero de cáscara rosa también muy buena muy buena para todos aquellos coleccionistas por acá tenemos la Marmel 8 Pitahaya Marmel 8 yo considero que esta es este muy bonita por el color de la flor y el fruto es similar a la Coney Mayer pero de un fruto más más grande por acá está la Imperial Imperial es más conocida por nuestro amigo de México que también tiene su canal donde muestra la Imperial es muy buena también hay esquejes disponibles por acá está la Condor variedad Condor similar a la American Beauty muy parecido el esqueje muy parecido también muy buena por acá está la Golden Isis variedad verdadera Golden Isis australiana esta variedad es de un fruto más grande que la Golden de Israel y los grados Briggs el dulzor es más bueno esquejes de más de 30 centímetros esquejes maduros algunos ya enraizados disponibles también la verdadera Golden Isis acá en el Perú hay muchos que bueno a veces no venden la variedad que es esta es la Golden Isis y por acá tenemos la Golden de Israel son parecidos los esquejes pero si se diferencia por algunas cosas en las espinas que ya les voy a hablar más adelante en los frutos y algunas características esta es la Golden de Israel también tenemos en stock gran cantidad también han bajado de precio están más cómodas por estas fiestas navideñas por acá tenemos la Black Africana una variedad que tiene el esqueje son cuadrados algunos es la fruta media negra de ahí sale el nombre Black Africana disponibles también por acá tenemos también en cantidad la AX Híbrida una variedad también muy hermosa es de cáscara verde y pulpa roja y de flor morada o sea es una combinación excelente para aquellos coleccionistas y bueno tenemos más variedades que no han entrado en esta mesa disponibles así que nada ya hemos visto las características ya hemos visto la calidad de los esquejes y estamos ofreciendo estamos ofertando por estas fiestas navideñas así que nada eso ha sido todo este video para todos los interesados acá en la descripción del video voy a dejar el link de mi whatsapp mi número telefónico hacemos envíos a todo el Perú delivery a todo lima también para los de bolivia llegamos también hasta bolivia llegamos también hasta ecuador si quieren en cantidades lo podemos enviar y posiblemente quizás más adelante llegamos también a brasil con algunas variedades que allá no hay bueno este yo soy elvis carrera les agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo nos vemos en el próximo video hasta pronto